Este no es un simple pastel, agentes en el Puente Internacional de Hidalgo incautaron dos paquetes de cocaína dentro de un pastel blanco. Los agentes tomaron varias fotografías, pero aún no las han publicado, aunque nos aseguraron que el pastel iba cubierto de betún. El relleno ilegal resultó en un total de cuatro libras y media. Una mujer de 22 años está bajo custodia.